Siempre fui de mis decisiones, de muy joven que a ver mi camino En el campo de años arreglado, donde empecé a cambiar y a matar Y ya todos sus hijos, y malos frigosos, y aquí donde comienza mi historia Se acababa el recurso de un año, hay que buscarle Hay antes que yo me encontré, parecidas y labios robados Cuando me agarraron, la libre me he borrado Con un pelo que andaba buscando, me agarraron un par de años Se ve con una persona importante, no voy a olvidarla A un amor que no tuvo esperanza, de mi cita que por mis padres no lo extrañaba Y nunca se me lo imaginaba, a mis tres llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!